Para calificar la presencia del actual gabinete y por su intermedio, de una total hipocresía y doble moral. Porque eso es lo que tenemos aquí, hipócritas y doble moral. Efectivamente, yo represento al primer ministro del Perú. Yo no dirijo la política del país desde Miami o desde Nueva York comiendo langosta. Y uso las mismas palabras que usted no corrigió de la bancada del frente para calificar puras mentiras. Este es el informe que nos han dado. Una de ellas, a la que no veo en este momento, dice que nosotros hemos mentido cuando hemos sostenido que ha habido saqueo de locales. Dice que es una mentira. Pregunto yo, ¿acaso hemos mentido cuando decimos que ha habido locales comerciales saqueados? La renuncia de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, la renuncia de los altos mandos de la policía, la renuncia de la señora Dina Boluarte. Ella dice que no hay solución que esté en sus manos, es una mentira a la gente y al pueblo. La solución para esta señora es irse del... ¿Quién autorizó apretar el gatillo y disparar? ¿Quién ordenó salir a matar? ¿Y quién avala hasta el día de hoy esa práctica, señor presidente? En ese sentido, además de las mentiras, hoy la única excusa es culpar al gobierno de Evo Morales, que ya ni siquiera es presidente. Es culpar a la nueva constitución, es culpar al supuesto terrorismo. Y es condenar a la violencia cuando no se condena la violencia que hoy tiene a estos muertos. Incluyo al policía, incluyo a los jovencitos de 15, 16 años, a todos los que vienen falleciendo. Y hago responsables a las señoras que están aquí. No puede darse un voto de confianza cuando hay sangre derramada de gente inocente. Bien, señor presidente, ahí hemos visto al médico de 29 años que acaba de fallecer ayer. Ahí hemos visto a las enfermeras heridas que el día de hoy se debatan entre la vida y la muerte en hospitales colapsados y en una morgue que el propio gobernador regional y el Consejo Regional de Puno el día de hoy han calificado como una masacre. Señor presidente, yo voy a tomar las palabras que he escuchado desde ese lado para calificar la presencia del actual gabinete y por su intermedio de una total hipocresía y doble moral. Porque eso es lo que tenemos aquí, hipócritas y doble moral. Y uso las mismas palabras que usted nos corrigió de la bancada del frente para calificar puras mentiras. Este es el informe que nos han dado. ¿Qué dice el informe que ha presentado el señor Otárola por su intermedio, señor presidente? Dice que su primer eje es la paz social. Y en esa paz social parece que su asesor de Wilax le ha comentado que dinamitaron un cerro en la Panamericana Sur a la altura de Ocoña. Cuando esa noticia, que la pasaron seguramente nuevamente en Wilax, yo no sé en qué medios de comunicación que ellos consuman, ha sido completamente desmentida por todas las fuentes de comunicación a nivel regional y a nivel nacional. Mienten cuando dicen también que estos fallecidos finalmente son parte de unos vándalos que han saqueado locales comerciales, que han perjudicado y finalmente que han estado tomando el aeropuerto, bloqueando las vías y que por ello resultaron fallecidos. El día de ayer, más que la toma del aeropuerto, han fallecido dos jovencitos. Uno de 16 años que salía de una discoteca, otro que salía de un casino y precisamente en la esquina en donde se encuentra un medio de comunicación que ha repartado de sus fallecimientos y han marcado con una tiza el lugar de la bala, señor presidente, y por su intermedio. Lo que está ocurriendo hoy es sin duda una masacre. Y hay de ahí quien lo niegue porque finalmente, y quisiera citarles para esto el artículo 128 de nuestra Constitución, que tanto osan defender, en donde dice lo siguiente, todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurre el presidente de la República o que se acuerden en Consejo, aunque salven su voto, a no ser que renuncien inmediatamente. Este artículo 128 y las graves violaciones de derechos humanos los va a perseguir por siempre, señores ministros. Y tarde o temprano la justicia los alcanzará. Ya sus carreras, ya su prestigio, están manchados para siempre con sangre, y sangre inocente, sangre del pueblo. Y lo menciono también, señor presidente, porque hemos escuchado al señor Otárola engañar al país. El día de ayer ha dicho en una conferencia de prensa que no permitirá la azonada que se plantea en contra de Lima. Y yo le pregunto al señor Otárola por su intermedio, señor presidente, ¿es él premier de Lima o premier del Perú? Le pregunto, señor presidente, y por su intermedio, ¿quién autorizó apretar el gatillo y disparar? ¿Quién ordenó salir a matar? ¿Y quién avala hasta el día de hoy esa práctica, señor presidente? En ese sentido, además de las mentiras, hoy la única excusa es culpar al gobierno de Evo Morales, que ya ni siquiera es presidente. Es culpar a la nueva constitución, es culpar al supuesto terrorismo. Y es condenar a la violencia cuando no se condena la violencia que hoy tiene a estos muertos. E incluyo al policía, e incluyo a los jovencitos de 15, 16 años, a todos los que vienen falleciendo. Y hago responsables a los señores que están aquí. No puede darse un voto de confianza cuando hay sangre derramada de gente inocente. Para los saqueadores y delincuentes la cárcel, pero no más muerte. El presupuesto asignado a dar atención y respuestas a los problemas planteados por las mesas de diálogo es una realidad. Sin embargo, existen muchos ajustes que tenemos que hacer y que seguramente estaremos comunicando al país en las próximas horas en la perspectiva de trabajar más y mejor y más cerca en las provincias, las mesas y lo que nosotros llamamos las plataformas de diálogo. Debo recordar que hoy día mismo ha estado en Puno una comisión multisectorial que ha traído resultados muy halagüeños. El resultado de esta actuación creo que tiene que significar aquello que todos queremos. Los que están a favor y en contra. Los que nos van a dar la confianza y los que no lo van a hacer. Que el Perú esté en paz. Que entre los peruanos no nos odiemos. Que dialoguemos y que nos tendamos la mano entre nosotros. Muy puntualmente y para finalizar, señor Presidente, quisiera hacer dos comentarios respecto de algunos señores congresistas que han expresado algunos temas preocupantes. Una de ellas, a la que no veo en este momento, dice que nosotros hemos mentido cuando hemos sostenido que ha habido saqueo de locales. Dice que es una mentira. Y me pregunto yo, ¿acaso hemos mentido cuando decimos que ha habido locales comerciales saqueados? ¿Esa es una mentira? ¿Acaso mentimos cuando decimos que quieren tomar aeropuertos y que se han tomado violentamente? ¿Acaso mentimos cuando ha habido un golpe de Estado que efectivamente ha querido perennizarse y cambiar el modelo político del país? No, señores. Efectivamente. Yo represento al primer ministro del Perú. Y yo no dirijo la política del país desde Miami o desde Nueva York comiendo langosta. Y estoy seguro que la responsabilidad que tenemos los políticos con nuestro país es apartarnos en primer lugar de la frivolidad y asumir, por supuesto, nuestras responsabilidades. Y la primera de nuestras responsabilidades es conseguir la paz y la tranquilidad para los 33 millones de habitantes. Queremos pedir respetuosamente que el Congreso nos otorgue la confianza. Porque, repito, y con esto sí concluyo, todas las y los ministros que hemos venido a este Congreso estamos trabajando por el país y vamos a escuchar especialmente a quienes se oponen a nosotros y, por supuesto, que desde nuestras propias plataformas y ministerios no vamos a hacer sino el unir a los peruanos en lugar de desudirnos y le dar la mano a todos en lugar de odiar a los peruanos. Muchísimas gracias, señor Presidente, y un gran abrazo para todo el Congreso de la República.